Hola, buenos días. Les agradezco mucho, como siempre, la buena predisposición para acercarse a este consejo. En el día de hoy queremos informarles que hemos recibido durante la tarde de ayer un correo oficial de la Dirección General de Cultura y Educación, donde nos informan acerca de un fondo extraordinario para mantenimiento escolar en lo que tiene que ver el inicio del ciclo electivo 2022. Ese fondo es de suma importancia para poder prepararnos para esta presencialidad plena que creemos que va a ser una realidad ya de caras a este 2022. Es una suma muy importante a nivel provincial que por distrito va a ser distribuida teniendo en cuenta la cantidad de edificios y la matrícula de las instituciones. Dentro de ese fondo vamos a poder hacer reparaciones eléctricas, vamos a poder reparar cubiertas y canaletas en los techos de las distintas instituciones, vamos a poder adquirir pintura para aquellas instituciones que hace tanto lo vienen solicitando y que, bueno, a través del programa Pintando Escuela lo pudimos ir resolviendo, pero que siempre son muchas más a las que hay que abordar, vamos a tener para también cambiar la iluminación por todo lo que es lámparas LED, que es lo que se ha ido modificando a través del tiempo y poder adquirir artículos de iluminación. Y también vamos a tener un fondo para lo que es reponer todo lo que tiene que ver con matafuegos, sea las recargas o sea la compra de nuevos. Eso a nivel provincial suma 1.920 millones de pesos. Nos tiene que llegar en estos días el informe de cuánto va a estar destinado para salto específicamente. Y también sumado a esto las escuelas han recibido a través de un fondo escolar por resolución 3042 de 2021, importes que les van a permitir hacer refacciones, pintar y resolver muchas cuestiones que tienen que ver con las instituciones y lo van a poder, digamos, descentralizar y cada institución va a poder decidir qué es lo mejor y qué es lo que más necesita. Porque a veces desde el Consejo Escolar, por los fondos que nosotros recibimos, no lo podíamos resolver. Eso es en lo que tiene que ver a los anuncios de este importe. Vamos a también poder adquirir ventiladores y equipos de refrigeración de acuerdo a la entrada que tengamos en el fondo compensador. Y bueno, estamos trabajando también en lo que tiene que ver con la compra de utensilios y reposición de algunos artefactos para las escuelas con cocina. Esto es en todo lo que tiene que ver con lo que son fondos de consejo escolar. También existe un fondo para reparaciones sanitarias que hoy nos permite abordar problemas en baños, en cañerías de agua, tanques, bombas que necesitamos para impulsar el agua. Y nos va a permitir resolver algunas cuestiones que hoy por hoy, con los fondos que teníamos, lo íbamos haciendo, pero de manera pausada y teniendo en cuenta cuáles eran las prioridades. Ahora nos va a permitir tal vez ser un poquito más flexibles en todo esto. Por otro lado, también quería aprovechar la ocasión para presentarles al nuevo inspector de infraestructura local, Facundo Perak, es el arquitecto que va a desempeñar esa función. Facundo fue seleccionado a través del colegio de arquitectos, presentaron una convocatoria donde se anotaron diferentes arquitectos que estaban interesados. Tuvieron una entrevista en consejo escolar con las autoridades de DPI, que ahora se llama Subsecretaría de Infraestructura, específicamente con el arquitecto Pedro Nobel. Y en base a las entrevistas que tuvo él, de las cuales nosotros los consejeros no participamos, o sea, es una actividad totalmente independiente de la dirección de infraestructura. Hicieron la preselección y a partir del 1 de noviembre, Facundo nos va a permitir acompañar a las escuelas desde un lugar más cercano, con una mirada técnica y profesional que necesitábamos. Porque si bien nosotros teníamos un inspector, venía una vez por semana o cada 15 días, y bueno, en realidad uno lo necesita constantemente. Va a ser un aporte muy valioso al consejo escolar, así que a partir del 1 de noviembre, hoy les estoy presentando a todas las instituciones, después lo haremos formalmente, haciendo visitas. Es la persona que nos va a acompañar y va a monitorear todo lo que tiene que ver con lo técnico y profesional de infraestructura. Por otro lado, tenemos abordadas distintas obras que Facundo las va a estar monitoreando bien de cerca, que tiene que ver con gas en la escuela técnica, que tiene que ver con una reparación eléctrica muy grande en la escuela agropecuaria. Tenemos el gas también, por terminar, del San Martín, que ya está prácticamente todos los papeles en regla. Y terminaríamos con el cronograma de las obras que habíamos fijado con la empresa Camusi para dar, digamos, el cierre a este ciclo electivo y ya proyectarnos para el próximo. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, agradecer siempre la predisposición en esto de cuando vino el arquitecto ingeniero Lambesat, que le solicitamos este aporte tan valioso de una persona en salto. Y bueno, fuimos escuchados y hoy podemos decir que es una realidad que nos acompaña en consejo. Gracias a ustedes por venir.